En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Ventilador de Techo Silencioso Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Orbegozo Código Postal 92105 Ventilador de Techo con Luz y Mando a Distancia. Blanco. 105 cm. Su precio orientativo es de 95 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.5 sobre 5 puntos. Top 4. Orbegozo Código Postal 91120 Ventilador de Techo con Luz LED. Mando a Distancia. Tres velocidades. Función temporizador. 120 cm. B-diámetro. 60 W de potencia. Su precio orientativo es de 111 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.6 sobre 5 puntos. Top 3. TESBRI Ventilador de Techo Neibin igual 60 W ni cual. Su precio orientativo es de 105 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 2. Orbegozo Código Postal 15076B. Ventilador de Techo con Luz. 6 aspas de madera. Silencioso. Tres velocidades de ventilación. 80 cm. De diámetro. 50 W de potencia. Su precio orientativo es de 53 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 1. Ventilador de Techo MAD. Selene con LED incorporado. Mando a Distancia. 107 centímetros. Acabado cromo. Blanco con 4 aspas transparentes. Acuna de cor. Su precio orientativo es de 155 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.